Tu gloria oh Dios Queremos ver en nuestras vidas Muéstranos hoy tu majestad Y tu grandeza Hijo de Dios Tu rostro resplandece Como el fuego Hijo del hombre A tu voz La tierra tiembla Se estremece Abre los cielos Descienda tu fuego Quiero más de ti Quiero más de ti Tu gloria oh Dios Queremos ver en nuestras vidas Muéstranos hoy tu majestad Y tu grandeza Hijo de Dios Tu rostro resplandece Resplandece Como el fuego Hijo del hombre A tu voz La tierra tiembla Se estremece Abre los cielos Descienda tu fuego Quiero más de ti Quiero más de ti Abre los cielos Descienda tu fuego Quiero más de ti Quiero más sonor Sacias Señor Todo mi ser Mi alma tierra llena Señor Mi corazón Te necesito Dios Ven, te necesito Dios No me moveré, no me moveré Díselo conmigo No me moveré, no me moveré Hasta ver tu gloria No me moveré, no me moveré Hasta ver tu gloria No me moveré, no me moveré No me moveré, hasta ver tu gloria No me moveré No me moveré, hasta ver tu gloria Abre los cielos, descienda tu fuego Quiero más de ti, quiero más de ti Abre los cielos, descienda Que descienda tu fuego aquí Que descienda tu fuego aquí Abre los cielos, descienda tu fuego Quiero más de ti, quiero más de ti Quiero más de ti